¿Cómo estáis? Hoy os quiero hacer un postre delicioso con el Kaki Persimmon Bouquet y me he traído pues al mejor ayudante de todos. La verdad es que vengo por el interés, Blanca. Estoy deseando probar esa tarta en vaso de Kaki Persimmon. Pues vamos a empezar. Pelamos tres Kakis Persimmon y los trituramos. Bueno, pues yo esto ya lo tengo. ¿Cómo llevas los taquitos, Juan? Fantásticos. Oye, tengo entendido que el Kaki Persimmon viene de la zona de Valencia, ¿no, Blanca? Eso es. Aunque hay producción de Kaki en varias zonas de España, Kaki Persimmon Bouquet pertenece a la denominación de origen Kaki Rivera del Sugar y este es su sello de calidad. Pues ahora mezclamos el puré de Kaki Persimmon con el queso mascarpone. Es que me encanta esta fruta porque no tiene pepitas, porque su carne es firme y porque además su sabor es que es delicioso. Además es su época, ahora que estamos en otoño. Machacamos las galletas. En un vaso ponemos la base de bizcocho, la crema, la galleta triturada, el chocolate rallado, otro bizcocho, más crema, los dados de Kaki Persimmon y rematamos con chocolate rallado. Se me hace la boca agua. Y además es un postre sanísimo porque el Kaki Persimmon Bouquet tiene un montón de propiedades saludables. Venga, dale.